Oye muchacha, nena de mi corazón, ¿qué te pasa? Me matas con tu facha, te di bailar guaracha y el cha-cha lo traje pa' ti, Big Apple Dancer Cócatea para mí, dime que sí, cómo te encanta seducir Con tus labios sensuales, ven bésame, hazme sentir Vamos alta, muévete, la faldita, súbete Let's get wild and cha-cha all night long, yeah Everybody in the party do the cha-cha Everybody want to tell the feeling cha-cha Hey muchacha, give me your cha-cha Y cha-cha-cha, el otro va a bailar Everybody in the party do the cha-cha Everybody want to tell the feeling cha-cha Hey muchacha, give me your cha-cha Y cha-cha-cha, el otro va a bailar Oye muchacha, me tienes mareado, tú me pones de lao Me lao tumbao al caminar Y no puedes negar que este ritmo te pone a sudar Cosita rica Dime qué va a ser de mí si no puedo tenerte aquí Mamita de mi corazón Eres tú mi pasión, tentación, sensación de calor Vamos alta, muévete, la faldita, súbete Let's get wild and cha-cha all night long, yeah Everybody in the party do the cha-cha Everybody want to tell the feeling cha-cha Hey muchacha, give me your cha-cha Y cha-cha-cha, el otro va a bailar Everybody in the party do the cha-cha Everybody want to tell the feeling cha-cha Hey muchacha, give me your cha-cha Y cha-cha-cha, el otro va a bailar Un, dos, pesca Un, dos, pesca Un, dos, pesca Un, dos, pesca You know a qué te gusta Un, dos, pesca Un, dos, pesca No te me resistes, Andy, dame tu cosita Venga señora mami rica que vamos a bailar Everybody in the party do the cha-cha Everybody want to tell the feeling cha-cha Hey muchacha, cha-cha Hey Do that non un, dos, pesca Everybody get down on the road Oh, cha-cha-cha Chai-cha Oh,球, pesca My beat is my Yeah yeah Bailar conmigo, hey, bailar conmigo Everybody in the party do the cha-cha Everybody want to tell the feeling cha-cha Hey muchacha, give me your cha-cha Bailar conmigo, hey Bailar conmigo Everybody in the party do the cha-cha Everybody want to tell the feeling cha-cha Hey muchacha, give me your cha-cha Ay no, Chelo no Ay no, Chelo no Jaroma Ay no, Chelo no